Buenas tardes a todos los seguidores de Consulta con las Cartas de Divina tu Futuro. Gracias por seguirme en este nuevo canal donde voy a estar yo solita y le voy a subir muchos videos para ayudarlos con hacer trabajos desde casa, voy a hacer interactivos en vivo que me lo han pedido muchísimo y entonces voy a comenzar para el día de hoy con Scorpio para hacer citas en este canal va a ser el número 956-202-2420, se lo voy a dejar en la descripción abajito del video, voy a hacer Scorpio General, Scorpio Solteros y Scorpio Casados, bendiciones para todos, les pido a todos que se suscriban, que me dejen su like y que me comenten que quieren hacer, que ideas quieren y que necesitan para ayudarlos dentro de lo posible. Buenas tardes a todos y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con la tirada de Scorpio, Scorpio en general para todos los Scorpiones en este 2021. Vamos a ver qué le prepara el destino a Scorpio, cómo va a estar su vida, cómo va a estar su trabajo, su dinero, su casa, su familia, vamos a ver en general, todo en general para Scorpio en este 2021. Scorpio Solteros y aquí viene la primera carta. Hay muchos Scorpiones que se sienten como en el piso, están tristes, se sienten deprimidos. Otros también están en una situación económica un poco mala, están trazando, pasando por algo muy bien, malo en su vida en este momento. Quiero que se vea que esto es una tirada generalizada, no a todos le va a ir ni le va a dar un consejo, pero va a ver a muchos que sí le va a ayudar. Y vamos a hablar ahora de los problemas de Scorpio. Scorpio me está diciendo acá las cartas, me están diciendo mi muerto, me está diciendo de que hay una persona o hay personas que se están sintiendo menos, que se están sintiendo derrotadas, se están sintiendo fracasadas, se están sintiendo mal. Pero hay una justicia divina que lo va a ayudar. Porque Scorpio, tú eres una persona fuerte, tú eres una persona bien dominante, eres una persona que naciste para salir adelante, ¿verdad? Y acá estamos viendo de que tú, por esa justicia divina de Olofi, de los muertos que te van a ayudar a salir adelante, te vas a empoderar, vas a aprender de todos los problemas que tienes ahorita. Así tengas que pelear, así tengas que discutir, así tengas que discutir con tu familia, discutir en el trabajo, pelear con muchas personas, tú te vas a empoderar y vas a llegar a ser alguien bien importante. Porque es lo que tú quieres para tu vida, Scorpio. Tú quieres salir adelante, tú quieres ser alguien bien importante, Scorpio. Ok. Dice que hay algo que tú estás esperando también, Scorpio, y que va a llegar más rápido de lo que tú te imaginas, Scorpio. Hay muchos, Scorpio, también que se sienten adoloridos porque hubo una persona de su vida que se fue sin decir adiós. Y si no se ha ido, está por irse, Scorpio. Dice que esa persona se fue sin mirar atrás. Y hubo un alejamiento muy grande con esa persona, Scorpio. Pero muy, muy grande. Un alejamiento que te dio dolor. Tal vez puede ser que llegues a conversar con otra persona y arreglen las diferencias. O quizás te busques otra persona y hagas un corte en tu vida y no quieras saber más de tanto dolor. Porque vas a conocer una persona, Scorpio, seas hombre o mujer, van a conocer una persona donde ustedes se van a enamorar a primera vista los dos. Es decir, se van a ver, puede ser en una fiesta, quizás en un trabajo, quizás comiendo en un restaurante. No sé. Pero se van a flechar de primera así y se van a enamorar. Van a decir, wow, qué mujer tan linda. Wow, qué hombre tan bonito como me gusta esa persona. Y ahí va a venir mucha lamentación, Scorpio. Vas a sentirte bien mal, Scorpio. Porque te vas a lamentar de las cosas que has hecho, de las cosas que te hicieron. Vas a sentir mucha lamentación. Porque tú quieres en tu vida un matrimonio duradero. Tú quieres a alguien que se venga a casar contigo y te sientas libre. No para todos. Estoy hablando de los escorpiones, que le gusta lo que es estar con su pareja y disfrutar su pareja. Dice también que tú viene una persona a tu vida a pedir disculpas o perdón. Parece que hay alguien que te hizo algo. No sé qué te habrá hecho. Puede ser en el trabajo. Puede ser con tu familia o en tu casa. O puede ser con un amigo. Algo que te hicieron, ¿verdad? Y van a pedirte perdón o disculpas. O quizás fue tu expareja o tu pareja en tu casa que hubo una mala interpretación de algo, de algún chisme o algo que se habló o se dijo de ti, Scorpio. Que te ha dejado bien triste, que te ha dejado bien, que no quieres bañarte, no quieres peinarte, no quieres hacer tu vida porque te sientes amarrada, te sientes atada. Hay brujería para que tú no te veas linda, Scorpio. Para que no salgas adelante. Cuando tú sepas romper eso, Scorpio, porque hay brujería para que tú no tengas abundancia, Scorpio. Hay mucha brujería, Scorpio. Tienes que tratar de verte, tienes que tratar de mejorar para que llegue esa propuesta que tanto tú quieres y ansías, Scorpio. ¿Por qué? Porque hay una mujer bien mala que te está haciendo brujería. No sé si es una ex o es la mamá de un hijo o quizás es un hombre que estuvo en tu vida. No sé, no sé, pero sí sé que hay una persona bien mala, mayor de 50 años, que te está haciendo mucha brujería y ella la hace ella misma. Te está diciendo, Scorpio, que va a venir esa propuesta que tú tanto estás pidiendo y va a venir rápido esa propuesta. De amor, o quizás puede ser también una propuesta de trabajo o una propuesta de comprar una casa. Hay muchos tipos de propuestas que pueden llegar a tu vida. Si no te la han hecho, te la van a hacer muy pronto. O quizás para que tú cambies de trabajo. Pero te van a hacer una propuesta donde va a venir con amor y cariño hacia ti para que tú salgas adelante. Para esos capricornios que... Para esos escorpiones que están pidiendo siempre de que, ay Dios mío, yo quiero una pareja estable, una pareja que me quiera, que sepa valorarme. Para esos escorpiones, quiero que sepan de que sí, Olofi te lo está dando, pero tú estás tan metido en tu tristeza, en lo que te han hecho sufrir las parejas anteriores, que no lo ves. Tienes, tienes que levantarte y mirar hacia adelante, escorpión. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo necesitas, escorpión. Dice también aquí Olofi que tienes varias opciones, pero tú no las ves. ¿Por qué? Porque no quieres cerrar ese ciclo en el que tú estás. Tienes que cerrar ese ciclo y comenzar una nueva vida para ti, escorpión. Dice también que hay una persona mayor que tiene dinero que es bien egoísta. Quizás puede ser una suegra, quizás puede ser una jefa, que es bien egoísta, la verdad. Ay, qué bueno, escorpión. Aquí estoy mirando que dice que si no has conocido tu arma gemela, pues viene en camino que te la estás dando, Olofi, para ti. Es un amor sincero, un amor verdadero que viene a tu vida a hacerle mucho bien. Qué falta le hace eso que tú estás pidiendo tanto para ti. También viene, dice que tienes que tener mucho cuidado con algo que tú pratiques o hables con alguien, ¿verdad? Y esa persona o lo malinterprete o diga cosas que tú no dijiste y venga a reclamarte otra persona porque tú dijiste cosas que no debías de haber dicho. Así que tienes que medirte mucho con quien tú hablas y a quien tú le dices las cosas, las cosas, escorpión. Así mismo, porque te van a venir a regañar y a exigirte el por qué tú estás hablando todo eso. También aquí me está diciendo que ya tú te sientes ya que terminaste, ya terminaste porque hay alguna relación que te está causando mucho dolor, mucho, mucho dolor. Y también está diciéndome que has terminado ya, puede ser también con un trabajo que ya tú no quieres seguir en ese trabajo porque ese trabajo te está trayendo muchos problemas a tu vida. Entonces, quieres buscar nuevas opciones, tienes que tener siempre en cuenta, escorpión, de que hay una persona que tiene intenciones ocultas hacia ti. Esa persona puede ser una persona del pasado tuyo, escorpión. Así que mucho cuidado con lo que tú decidas o hables o platiques con personas que le puedan llegar a tu ex. Es posible también que tú le des una oportunidad a tu ex o que sigas tu vida adelante y encuentres una mejor persona para seguir adelante. Para esos escorpiones que se sienten mal, que le duele mucho su cabeza, que luego se sienten con deseo de vomitar. Está diciendo aquí mi muerto que hay muchos escorpiones que tienen una salud que no están bien de salud. ¿Por qué? Porque le duele mucho su cabeza, porque le duele mucho su vientre o le duele mucho también lo que son las articulaciones. Que tienen que ir al médico, pero principalmente por cosas que suben y bajan. Por presión, azúcar, te sientes mareado, te sientes con dolor de cabeza, te sientes con fatiga. Pues yo te aconsejo que de esos escorpiones que se sientan así, principalmente los mayores de 50 años, que vayan al doctor. ¿Por qué? Porque puedan tener problemas de depresión, puedan tener problemas de azúcar, puedan tener anemia también. Quizás no tengas una buena alimentación. Porque tú, debido a que te sientes mal y como necesitas un balance en tu vida, necesitas estar estable en tu vida para sentirte mejor, te retiras de todo el mundo. ¿Por qué? Porque te sientes mareado, te sientes mal. Entonces, como que te me alejas de las personas que verdaderamente te quieren y te pueden ayudar. Esporción, necesitas ir al médico, necesitas. No es para todo porque esto es una tirada generalizada. Es decir, que para todos esos escorpiones que se sienten mal y se sienten mareados, se sienten con deseo de vomitar, se sienten con mucho dolor de cabeza y se aíslan de las personas para no preocupar a su mamá, o no preocupar a su esposo o a su esposa, para no preocupar a sus hijos, necesitan acudir al doctor. No quiere decir que tengan algo malo, simplemente que necesitan ir a hacerse, como decimos nosotros los cubanos, un chapisteo o algo así para mejorar tu calidad de vida y se te quiten todas esas cosas. Aquí también me están diciendo, o las cartas, me están diciendo de que te fijes mucho en tus sueños. En tus sueños, tú eres una persona que eres adivina, escorpión. Tú recoges muchas cosas en tus sueños, te las dicen, préstale atención a tus sueños, porque tú tienes muchas opciones para mejorar tu vida, tienes muchas opciones para ti, pero en un sueño puede ser que te den la correcta, porque hay muchos escorpiones que no le prestan atención a sus sueños y ¿qué pasa? Toman la decisión equivocada y después se andan lamentando porque no tomaron las cosas con el sueño. Para esos escorpiones mayores de 50 años que se sienten triste, muy triste en su casa, o también para esos escorpiones que tienen papá o abuelita, abuelito en su casa viviendo, van a tener que prestarle atención. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo que hay una persona mayor que se está sintiendo triste, se está sintiendo desatendida, o quizás también puede ser esas personas que simplemente tienen mayor de 50 años y se sienten así, que se sienten que esos hijos no se preocupan por ello, que se sienten tristes en su casa o en casa del hijo donde están viviendo. Dice también que tú eres una persona que te sientas a reposar y a pensar todas tus decisiones, porque tienes decisiones que tomar y te las pones a pensar, a meditar, qué tienes que hacer, cómo te están yendo las cosas en el trabajo, qué por qué ha sido este problema, o por qué las cosas han salido mal, o están saliendo muy bien, pues qué bueno para eso que le están yendo bien, pues felicidades. Y a los que le están yendo mal, pues piénsense en las cosas como las están haciendo para que le llegue esa buena noticia que tanto quieren. También puede ser que te llegue una pareja, escorpión, y venga a robarte tu corazón. Es posible que esas escorpiones que están conociendo personas, pues es posible que esa persona le robe su corazón. También para los que no están conociendo a nadie, tienen que tener mucho cuidado, no dejen puertas abiertas, no dejen el carro abierto, no dejen cosas que no tengan que estar porque se las pueden robar. Y si dejan, son de esas personas que dejan la puerta abierta de la casa y se van, o son muy olvidadizos y hay veces que dejan la puerta abierta, tienen que tener mucho cuidado porque hay personas que los están vigilando para robarle. Mucho cuidado, escorpión. Dice también que hay una persona bien fría que se alimenta de hacerle daño a algunos de ustedes. No sé si será una suegra o será una hermana, una prima, una amiga, una vecina, pero hay una persona que se alimenta de hacerle daño y mientras más mal le vaya a ustedes, pues mejor se siente ella. También dice que hay una persona de tu pasado que regresa a tu presente. Para todos esos escorpiones que piensan mucho en su ex o piensan mucho en su niñez, en ese amor de la niñez, o piensan mucho en un amigo o una amiga que hace mucho tiempo no la ven, pues esa persona está pensando en usted y quiere verlo. Está buscando la forma de encontrarse con ustedes. Y cuidado, escorpión, porque pueden haber muchos cambios. Van a haber transformaciones radicales en tu vida donde te vas a sorprender cómo va a cambiar tu vida. Hay personas que te andan vigilando, escorpión, te están vigilando por redes sociales, te están vigilando por integrantes, te están vigilando, quizás tienes hasta vecinos, vigilándote para que le digan todos los pasos que tú estás haciendo. Dice también, escorpión, de que tienes que tener un comienzo en tu vida. Un comienzo para ti. Un comienzo muy bonito que puede ser de una nueva pareja o puede ser un trabajo. Necesitas un comienzo en tu vida para que tu vida mejore. Y los que están bien, pues va a mejorar mucho más para ese comienzo. Hay muchos, escorpión, que están tratando de olvidar algo que le hicieron. Están trabajando, estás trabajando muy fuerte, escorpión, por olvidar a esa persona o olvidar a esa familiar que te hizo algo y te dolió mucho, muy profundo en tu alma y en tu corazón. Y tú eres una persona que no perdonas, que no olvidas lo que te hacen. Siempre lo tienes en tu mente. Y debido a eso que te hicieron, te sientes en precaución. Tienes una precaución muy grande y estás esperando algo, quizás estás esperando un perdón o algo, pero no va a llegar de esa persona. Hay escorpiones que se sienten bien apegados a la familia, bien apegados a su trabajo, bien apegados a las cosas materiales. Se sienten bien apegados principalmente a lo que es su mamá, sus hijos, su mujer, su familia. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta vivir en familia, celebrar todos sus logros con su familia, con sus hijos, los que lo tienen y los que no, pues con su mamá, con su papá. ¿Por qué? Dice también aquí, escorpión, que necesita quitarte esa venda de tus ojos porque te sientes atado, te sientes en una encrucigada tan grande que no puedes salir adelante, escorpión. No tengas miedo. Para esos escorpiones que tienen miedo para montar un negocio, que tienen miedo hasta salir adelante. ¿Por qué? Porque las cosas me van a salir mara y no sé si me va a salir bien. No, escorpión. Hay que tener decisión y salir adelante para que puedas ver a esa buena mujer o a ese buen hombre. que hay algunos que puede ser que lo tengan en su vida o la van a conocer. Van a conocer a esa persona. Para esos escorpión que tienen una tercera persona, mucho cuidado porque va a venir a tu vida a destrozarla y desbaratarla. Escorpión, cuidado. Cuidado porque tú tienes tu matrimonio muy tranquilo o tienes tu casa en una estabilidad bien y van a venir a hacerte llorar, a hacerte sentir mal, a destrozarte tu corazón y tú eres un signo que te cuidas mucho y te proteges mucho. Pero cuando amas, lo entregas todo y ahí está el problema. No entregues tanto tu corazón. Cuídatelo para ti. Porque va a venir esa tercera persona. No sé si ya la conoces o la estás conociendo o quizás mucho la van a conocer y va a venir a romper tu matrimonio, va a venir a romper tu vida y a romperte el corazón a la mitad. Viene con malas intenciones para ti. Dice también, Escorpión, de que no tome las decisiones rápidamente. Tú eres un signo muy... Que te enojas con mucha facilidad. Quieres que tener cuidado y tener ecuanimidad y mirar muy bien, principalmente, las cosas que vayas a firmar. ¿Por qué te digo que vayas a firmar? ¿Por qué? Porque puedes firmar un papel y no saber lo que estás firmando y salirte todo mal. Te pueden estafar, te pueden robar. Para esos escorpiones también, que son bien, como bien rápido, que se prende esa llama así y se bajan con mucha facilidad o discuten con mucha facilidad. Tómate un tiempo. Piensa en las cosas que vas a decir porque pueden traerte problemas con la persona menos esperada. Dice también que para muchos escorpiones va a haber abundancia. Porque hay personas que te ven muy linda o muy lindo, escorpión. Tú eres una persona bonita, de corazón, de alma y también sabemos que eres una persona que te gusta vestir bien, te gusta estar elegante, te gusta ser una persona codiciada, te gusta ser el centro de atención y eso es bueno para ti, escorpión. Dice también aquí, escorpión, que estás en fertilidad. Si alguna de las mujeres quieren caer embarazada, pues este es el momento. Olofi te va a permitir que caigas embarazada o estás en tratamiento de caer embarazada. o hay hombres que quieren tener un hijo, pues parece que sí con esa mujer que ven tan linda, tan hermosa para que sea la mamá de sus hijos, se le va a conceder. Para los escorpiones que no quieren tener hijos, que no quieren en estos momentos que venga esa bendición para su vida, pues simplemente protéjanse, escorpión. Protéjanse porque su mujer puede caer embarazada. Y si eres hombre, pues simplemente protégete también para que esa muchacha simplemente no caiga embarazada porque para ti no está en tu momento, ¿verdad? Porque eso te puede traer mucho conflicto, problemas, pleitos, discusiones, situaciones. Ten mucho cuidado, escorpión. Mucho cuidado en una discusión o en un pleito que tú estés en algún lugar, en un Walmart, en el trabajo, en tu casa y se forme una discusión de la nada y pueda terminar muy mal. Es decir, ya estás advertido, escorpión, simplemente toma precaución si tu esposa empieza a discutir o tu mamá, simplemente no hables, no discutas y espera que las cosas se calmen y aclara los puntos de vista que para ti es el mejor. Eres escorpión, tú eres una persona bien soñadora, eres una persona que te gustan las cosas buenas y lindas pero todas están en el aire y no las tienes para ti. Es decir, te gusta pensar en las cosas que vas a hacer con tu pareja, en las cosas que van a venir adelante para ti, escorpión. dice para esas escorpiones que están en problemas de papeles, para esas escorpiones que tienen problemas de papeles que puedan estar en un juicio de migración o puedan estar haciendo algún trámite para tener la residencia o algún trámite para que su hijo legalice o algún trámite, dice que todos esos trámites te van a salir satisfactorios para ti, van a salir muy bien para ti para que tú puedas comenzar una nueva vida. ¿Por qué una nueva vida? Te voy a decir porque tú has hecho un castillo grande y en ese castillo formaste muchas ilusiones, muchos sueños, pero se te derrumbó, se derrumbó y te quedaste triste, aconbojado, te quedaste coño, ¿por qué me pasó eso a mí? ¿Y por qué pasaron esas cosas? Pues bueno, vas a tener que tener mucho cuidado con eso, pero también vas a aprender de eso y vas a armar otro castillo para ti mejor, con más cimiento, con más fuerza para que te salga mejor para ti. Dice también para todo eso Capricornio que están conociendo personas, ay perdón Scorpio, es que son tantos signos que luego me equivoco, discúlpenme, para todos esos escorpiones va a venir una persona casada a su vida, cuando llegue a su vida, si no está y va a llegar, viene con buenas intenciones para ti, viene con muy buenas intenciones para ti, ya eso es una decisión que tienes que tomar tú como persona, como primero, como hombre, si determinas tener esa relación con esa persona casada. Bueno, como pueden ver, la tirada es generalizada para los escorpiones, es el primero, para el día de hoy voy a continuar con todos los signos y nos vemos en un ratico, para todos acuerden suscribirse, denme su like, por favor, los que quieran consultas privadas pueden hacerle al whatsapp para este mismo tema, hay muchas brujerías encima de los escorpiones para las limpias, háblenme y podemos resolver todo lo que esté en nuestras manos. Bueno, bendiciones, muchas gracias y espero que le haya ayudado para todos esos escorpiones que tienen esa situación, aquí me tienen para servirle, gracias.